saludos bienvenidos a este nuevo tutorial de photoshop donde hoy vamos a ver cómo crear este bonito defecto de un cuadro que está como si fuera en 3d claro que lo voy a aumentar un poquito para que veáis un poco los detalles vamos a ver cómo podemos crear un control 0 y ajustar cómo podemos crear este efecto partiendo de esta imagen y de esta imagen bueno pues vamos a empezar voy a quitar la visibilidad de la capa de la chica y me voy a poner en la capa del cuadro aquí lo que vamos a hacer va a ser quitar el fondo el fondo negro así que cogemos la herramienta de selección rápida y hacemos un arrastre ya veis que es bastante sencillo lo que pasa que fijaros que hay en un ladito voy a aumentarlo veis que queda como un pequeño rebordecito de la sombra que no nos interesa así que nos vamos a ir a selección modificar expandir y vamos a expandir los cinco píxeles y vamos a dar ok ya lo hemos ampliado un poquito bueno pues ahora simplemente le damos a la tecla suprimir veis con control de deseleccionamos bueno veis que hemos dejado el el fondo del cuadro limpio bueno ahora lo único que tenemos que hacer es simplemente poner la capa de la chica por detrás por detrás bueno pues con control te vamos a ampliarla hasta ajustarla al tamaño que nosotros queramos voy a ajustarla para acá para que rellene bien el cuadro ahí por ejemplo lo voy a dejar ahí y dar ok bueno pues ya tenemos una parte esta capa la vamos a poner bueno antes de nada voy a hacer dos copias una y dos voy a quitar esta primera y esta y esta me voy a ir a filtro estilizar relieve y aquí pues va a ir un poco en función de la fotografía yo lo tengo puesto en un ángulo de 90 y unos 16 píxeles con la cantidad 100% quedar ok y esta capa vamos a hacer lo mismo filtro relieve hay que darle visibilidad filtro relieve bueno pues una de las capas la vamos a poner por debajo en modo normal aquí vamos a trabajar sobre todo con los modos de fusión en modo normal la capa de la chica lo vamos a poner en el modo color y la capa que tenemos arriba lo vamos a poner en luz fuerte y aquí tendríamos el efecto creado pero bueno nos falta un pequeño paso en que simplemente viniendo los a los iconos de aquí abajo de la capa de relleno y ajuste vamos a dar uno de curvas aquí con dos cuadritos no vamos a poner aquí y éste va a subir aquí con lo cual vamos a ganar toda esa nitidez que tenemos y bueno aquí pues luego podéis jugar con varias cosas lo ideal sería que es que solamente la capa de curvas afectará la primera capa de abajo así que con la tecla al pulsada creamos una máscara de recorte esto ya va en gustos y aquí ya tendríais el efecto prácticamente hecho podéis también jugar con los obstáculos de fusión de la propia capa la podéis poner en superponer en luz suave en luz fuerte luz intensa fijaros que aquí ya dependiendo un poco del modo de fusión que pongáis pues os va a quedar el efecto y bueno fijaros que ha sido muy sencillito es un tutorial muy corto pero es para que veáis que se puede crear un efecto muy bonito de un cuadro simplemente con unos efectos de fusión de la capa con las que estamos trabajando y eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado un saludo y hasta el siguiente tutorial